Sí, la verdad que es una reunión muy fructífera. Estamos avanzando puntualmente en Consejo y Comisión, en el tratamiento de las distintas iniciativas. Se están analizando varios proyectos dentro del marco de esta comisión, puntualmente iniciativas, por ejemplo, que tratan cuestiones de género, como la creación de una comisión específica dentro del ámbito del Consejo Deliberante, el análisis y el tratamiento de la cuestión del género en el marco de la pandemia. La verdad que se han sufrido varias denuncias relacionadas con violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio. Por otro lado, también ordenanzas que hacen a la vida de la ciudad de San Salvador de Jujuy, como la regulación de los establecimientos que tienen que ver con natatorios. Hemos tenido un terrible hecho a principios del año, donde un joven se ahogó en una pileta pública, así que justamente queremos ver de qué estas situaciones, estas cuestiones no se repitan dentro del ámbito de la ciudad. Así que analizando diversas iniciativas, en este marco también hemos acordado la visita de diversos funcionarios del municipio capitalino. Jueves este, recibir la visita de la procuradora municipal, de la contadora del Ejecutivo, de la contadora general y del tesorero de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a fin de conocerlos, porque el Consejo debe tratar decretos para brindarle su acuerdo y poder avanzar justamente en estos acuerdos. Son personas que vienen trabajando ya hace muchos años en el Ejecutivo Municipal, profesionales de muy larga trayectoria y de sobrada capacidad técnica.